Vamos a poner este tipo de velarias con esta iluminación, así como el canal interceptor. Vamos a ir avanzando poco a poco, pero el tema de infraestructura este año va a ser una realidad. Quiero agradecer también a la regidora Carola, que nos está acompañando, también Carola Macías, que también pues ella con gran esfuerzo también trabaja en conjunto con nosotros para que podamos tener más recursos, para que podamos tener un mejor Aguascalientes y que tengamos este tipo de canchas, esta infraestructura de la que se merece Aguascalientes. No solamente ponemos velarias aquí en los parques, también en las escuelas. Hemos entregado muchas velarias para las escuelas, hacemos baños, comedores, pavimentaciones afuera de las escuelas y vamos a seguir trabajando para que Aguascalientes sea de calidad. Este año entonces que nos aguanten poquito con todas las obras que vamos a hacer. Los asfaltos que estamos realizando ahorita en el primer cuadro de la ciudad y que vamos a estar realizando en cada uno de los puntos, diferentes puntos de Aguascalientes.